La célula en 5 minutos Aquí hay una célula, acércate, vamos a observarla como si fuera una ciudad. Tiene una membrana que la protege y poros que funcionan como las aduanas. Algunos entran como Pedro por su casa. Y otros tienen que pagar para entrar porque llevan productos que se producen en el interior de la ciudad. También pagan los que son muy grandes y la membrana los engloba. También entran los intrusos como las bacterias. Pero la célula tiene preparado a un ejército de enzimas para que las destruyan. Cuando sale el sol, el señor cloroplasto empieza a unir agua y dióxido de carbono para producir glucosas que al unirlas forma almidón o papas que llevan a la central de abastos o vacuolas. También producen oxígeno que llega al banco celular. En la central de abastos se almacenan moléculas grandes. Proteínas como la carne, lípidos como el aceite y carbohidratos como el almirón. Algunas de las moléculas grandes se van al isosoma o comedor municipal y otras son procesadas en el citoplasma, pero la mayoría llegarán al banco o mitocondrias para hacerse más pequeñas. En el banco, las moléculas se transforman en agua y dióxido de carbono. Con la energía que se desprende y con la presencia de oxígeno, forman monedas celulares o ATP que rápidamente son distribuidos a todas las secretarías o órganos celulares para que realicen sus funciones excepto el cloroplasto. Recuerda que en la célula nadie trabaja si no le pagan y la única moneda es el ATP. En el núcleo vive el ADN. Si le pagan, puede producir tres tipos de hijos o ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. El ARN de transferencia recolecta aminoácidos del citoplasma y los lleva al ribosoma. El ribosomal los une y el mensajero indica el orden en el que deben de unirse. Al llegar los tres ARN al ribosoma o secretaria de ganadería, forman proteínas y dentro de algunas de ellas, enzimas que dirigen el orden de las rutas metabólicas responsables de la función de cada secretario. El isosoma es el lugar donde las moléculas más grandes se hacen medianas para que puedan ser distribuidas. La carne se transforma en aminoácidos. Los aceites en alcoholes y ácidos grasos. Y los carbohidratos en monosacáridos. Observamos cómo algunas enzimas quitan el exceso de oxidantes. Cada ciudad se distingue de las demás por lo que producen. En esta se produce petróleo. Por ejemplo, los glóbulos rojos producen hemoglobina. Cuando la ciudad ha crecido lo suficiente, se reproducen. Primero el núcleo se divide en dos. Y los centríolos se encargan de distribuir equitativamente las partes. Y es así como la vida genera más vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!